Les damos la bienvenida a este espacio donde abordaremos un importante tema en torno a los derechos de la naturaleza. En este conversatorio nos acompaña Jenny García Ruález y Viviana Morales Naranjo. Viviana Morales es docente de la Escuela de Derechos y Justicia del IAE. Ha realizado varias investigaciones en el ámbito de los derechos de la naturaleza. Jenny García Ruález es antropóloga, está vinculada a la Universidad de Marburg y al Instituto Max Planck, está vinculada también al Grupo de Investigación de Alianza Global de Derechos de la Naturaleza. En este contexto la primera pregunta sería para Jenny y sería ¿cómo se relaciona la declaratoria de Causa Xacha, selva viviente, con los derechos de la naturaleza o Pachamama en el contexto de la Constitución ecuatoriana? Gracias Nati por la pregunta y la invitación. Primero que nada, como dijiste, yo soy antropóloga y es de donde abordo el derecho. Para que quede un poco claro, yo estoy haciendo una investigación colaborativa con el pueblo originario Kichwa de Sarayaco. De ellos nace esta declaratoria en el proceso de su resistencia. Muy brevemente es un documento de 10 páginas que tiene como primer objetivo reconocer a la selva como ser vivo y consciente sujeto de derechos. Y lo que yo me planteo aquí es ¿por qué Sarayaco necesita reconocer a esta selva como sujeto de derechos si la Pachamama o naturaleza está ya reconocida en la Constitución del Ecuador? Y un poco entra la duda si el reconocimiento del concepto de Pachamama abre o cierra puertas o es una camisa de fuerza para este conocimiento que busca Sarayaco de la selva viviente desde el territorio. Y estando en territorio yo me encuentro con sentires, respuestas sobre tenemos la declaratoria y no confiamos en los derechos de la naturaleza porque el extractivismo persiste, porque esos derechos no se han ejecutado o con la necesidad de blindarse con un instrumento jurídico propio. Y en temas, muy brevemente a los tres aspectos o las tres respuestas, el extractivismo persiste y hemos visto lo que ha pasado con el Yasuní, con el proyecto del Condor Mirador, con el actual gobierno que tenemos, con la línea neoliberal y, pero sí, no podemos decir que no se han ejecutado esos derechos, bien sabemos que el reconocimiento fue el empezar a desarrollar esta jurisprudencia y, pero en el proceso de relación, en la relación de derechos de pueblos y nacionalidades y derechos de la naturaleza, vemos como en el caso del Yasuní, pero también no es el único caso, en el año 2011 con la nación psicopal, ellos empezaron a plantar palma africana en su territorio y fueron usados los derechos de la naturaleza en contra de la nación psicopal. Dejando de lado y no contextualizando el por qué cambiaron esta relacionalidad con su selva. Entonces es un poco el proceso que Sarayá cubé, pero vemos que han habido en los últimos meses recientemente sentencias positivas de la corte con el caso Estrellita, la Kepi y el caso Sinangóe, donde se ve el relacionamiento de estos tipos de derechos, que es de pueblos y nacionalidades y los derechos de la naturaleza. Y un poco para ir dirigiéndome hacia la declaratoria que se ha desarrollado como un instrumento jurídico propio, este documento tiene muy brevemente cuatro versiones, empezó desde el 2011 siendo el plan de vida de la comunidad y se fue desarrollando más como en una línea jurídica. Y la segunda versión es de las mujeres amazónicas que se dio en la marcha por la vida, que vinieron en el 2013 en respuesta a la extracción, al decreto para extraer en el Parque Nacional Yasuní. La tercera versión es la oficial y la actual del pueblo Kichwa de Sarayá, que son los autores de esta declaración. Y esa versión no está reconocida estatalmente, pero a través de la autonomía del pueblo Kichwa de Sarayá, esa versión ya rige en el territorio. La cuarta versión es de Taquirú o la OPIP, en esa época la OPIP, que es la organización política de la nacionalidad Kichwa de Pastaza. Se ha desarrollado esta declaratoria en un instrumento jurídico con un preámbulo filosófico, tiene fundamentos y articula, es interesante en estas diferentes versiones porque uno ve cómo en las primeras versiones se hacían más énfasis a los derechos de la naturaleza como la mejor herramienta para combatir procesos destructivistas. O en la declaratoria de las mujeres amazónicas citan los artículos del 71 a 74 de la Constitución, pero en la última versión de la declaratoria de la selva viviente solo se cita un artículo de los derechos de la naturaleza, a pesar que el contenido fundamental es reconocer a esa selva como selva viva. Y ahí vemos que Sarayá, para fundamentarse, recurre a artículos como la plurinacionalidad, el derecho a un ambiente sano, derechos colectivos, así que es todo un paquete de derechos. Los derechos de la naturaleza forman parte de ese paquete de derechos, incluidos derechos de instrumentos de derecho internacional, como el convenio de la OIT o la declaración de pueblos y nacionalidades. También desde el territorio se escucha que los derechos de la naturaleza significaran ese reconocimiento de luchas de pueblos y nacionalidades. Entonces ahí se ve un poco cómo es de esa ambivalencia de qué se reconoció y qué se busca desde el territorio. Y finalmente, ya para ir concluyendo, el Causa Xacha, como dice el artículo 4 ahí mismo reconocido, nace desde la propia, no quiero decir cosmología, sino cosmovivencia, es un término lindo de la antropología que busca sobrellevar estas categorías perpetuadas como la cosmología, sino nace desde una cosmovivencia, vivir esa relacionalidad en el territorio. Y el artículo 4 afirma que el dar sustento jurídico a reconocer a la selva como sujeto de derechos es para proteger a los pueblos y nacionalidades, ya que como sabemos, ellos conservan selvando y viviendo en la selva. Ellos tienen que proteger esa selva porque ellos mismos necesitan de esa selva. Podemos ver si es que es un abordaje antropocéntrico, ecocéntrico, que abre muchas más preguntas, pero con esta propuesta jurídica que se articula a través de los derechos de la naturaleza, Sarayaku busca decolonizar el derecho y el lenguaje del derecho, reconociendo seres vivientes y pensantes en vez de recursos naturales. Muchas gracias, Jenny. Justamente al hablar de derechos de la naturaleza, pensamos en varios temas transversales y enlazados que nos invitan a pensar tanto en un análisis jurídico, análisis antropológico, análisis social. En este contexto, la segunda pregunta va para Viviana Morales. ¿Qué sería? En Ecuador existe un importante y reciente desarrollo jurisprudencial sobre los derechos de la naturaleza. El movimiento social en derecho de la naturaleza. ¿Ha incidido de algún modo en la producción jurisprudencial sobre los derechos de la naturaleza? Sí, muchas gracias, Nati, por la pregunta. Gracias, Jenny, por permitirnos compartir este espacio contigo y sobre todo por nutrirnos de tus conocimientos. A veces los juristas somos muy cuadrados y realmente necesitamos aprender a dialogar con otras ramas interdisciplinarias que creo que son sumamente fundamentales para entender lo que implicarían los derechos de la naturaleza, sus fundamentos, sus límites y sus alcances. Y creo que precisamente esa es la respuesta, que creo que para poder plantearnos un correcto o al menos un fundamentado desarrollo de los derechos de la naturaleza, se necesita ver que finalmente estos derechos han sido construidos no por los legisladores, ni mucho menos por los jueces. Es decir, existe un desarrollo jurisprudencial importante, pero más allá de lo que establezca la decisión de la Corte Constitucional, o más allá de lo que digo, una ley como el Código Orgánico del Ambiente, creo que hay que ver quiénes son, cuáles son los repertorios políticos, los repertorios éticos y obviamente cuál ha sido el papel de la movilización social y especialmente, digo, de los movimientos sociales. Estos movimientos sociales que desde diferentes frentes han venido exigiendo, no solamente en los últimos años y no solamente desde el 2008, sino yo diría que desde que empezaron los primeros problemas de contaminación en la Amazonía o desde que empezó la sobrepesca en Galápagos o desde que empezaron los primeros proyectos extractivistas en la sierra, en esta idea de que finalmente alguien necesita representar a la naturaleza, porque lastimosamente en un mundo como el que vivimos, en donde todo gira alrededor del derecho. Es importante, creo, entender que tenemos que a veces hablar en términos jurídicos para hacer que el poder público nos escuche, pero sin embargo, ese diálogo que se establece con el poder público tiene que venir evidentemente desde los aportes ciudadanos, desde los aportes de la gente que entiende y que vive cerca de la naturaleza y por eso creo yo que el avance importante en materia jurisprudencial que hemos tenido al menos en los últimos años se debe precisamente a este activismo social, llámense los colectivos animalistas o los pueblos y nacionalidades indígenas o los colectivos campesinos y obviamente los colectivos ecologistas que desde sus diferentes trincheras, desde sus diferentes fundamentos teóricos, entre ellos muy diversos, entre ellos no siempre compaginantes, pero sí con esta gran idea de que la naturaleza tiene que ser desmercantilizada. Entonces creo que precisamente han sido los aportes de este gran movimiento, al que yo suelo denominarle el movimiento en defensa de la naturaleza, los que finalmente le han venido exigiendo a la Corte Constitucional, por ejemplo, que establezca los parámetros de lo que debe entenderse por este derecho constitucional. Y finalmente las sentencias plausibles que tenemos hoy por hoy, que bien ya les mencionaba Jenny, o sea, por dar uno de los tantos ejemplos porque yo he identificado que al menos en este último periodo existen 14 sentencias de la Corte Constitucional que de una u otra manera desarrollan el tema de los derechos de la naturaleza. Creo que lo importante es ver que se trata, por ejemplo, del caso del reconocimiento de los derechos animal, de los animales y todo lo que está atrás, que es la lucha histórica de los animalistas en este país. O si hablamos de la sentencia del caso Sinangóe, es todo un pueblo indígena, en este caso los Sinangóe y otras nacionalidades indígenas que le han exigido a la Corte que se limiten las actividades mineras en territorios biodiversos con los que ellos finalmente mantienen relaciones súper estrechas, como bien lo explicaba Jenny. O el hecho de que existe una sentencia, por ejemplo, en el área urbana, porque creo que también ese es otro punto. O sea, no creen que los derechos de la naturaleza finalmente se construyen solo en la ruralidad y se sienten solo en la ruralidad. De hecho, aquí mismo, en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, la Corte emitió una sentencia que creo que debe ser leída por todo el mundo porque finalmente nos hace ver que sin importar si somos un colectivo urbano o un colectivo rural, todos nos vamos a ver afectados por los temas de contaminación y que si este famoso río, llamado el río Monjas, o en el caso de Rebamba, el río Chibunga, o en la ruralidad, el río Akepi, no importa si está en la ruralidad o en la zona urbana, porque en la medida que las fuentes de agua estén contaminadas, obviamente se afectan derechos humanos, pero también la biodiversidad presente en esas zonas y la biodiversidad está por doquier. Es decir, no importa si es del Yasunío, no importa si es Quito, en todos lados quedan espacios todavía verdes, inclusive en la ciudad que tenemos el deber de tutelar. Entonces, este discurso de los derechos de la naturaleza es importante porque finalmente va calando en los oídos de la Corte Constitucional y en su calidad de, digamos, último intérprete formal, al menos de la Constitución, creo que ha hecho un papel plausible, al menos en este último periodo de la Corte. Muchísimas gracias, Viviana. Desde luego, la Corte Constitucional evidencia también estos cambios y estas nuevas visiones o nuevas lecturas también de la defensa o de la matemática de la materialización de estos derechos. En este contexto va mi segunda pregunta para Jenny, que sería, ¿cómo operan los derechos de la naturaleza en el territorio Kichwa-Sarayabu? Gracias, Nati. Primero, quisiera mencionar que eso también ha salido recientemente en prácticas denográficas, que hay una falta de material, de cómo se articulan estos derechos en el territorio, no solo en materia de qué sentencias salen y cómo se defienden, pero cómo pueblos y nacionalidades, ya para una defensa interna, articulan. Y esto también fue un tema cuando se reconoció los derechos de la naturaleza y una preocupación de pueblos y nacionalidades de que si es que con este reconocimiento ellos podían seguir con sus prácticas ancestrales de relación con el territorio y prácticas tradicionales. Ahorita, recientemente, por ejemplo, con el caso de estrellitas, es que vemos que los animales salvajes tienen derechos y las personas de la selva viven de esos animales salvajes. ¿Cómo chocan estos derechos? Eso sería algo interesante para abordar en un futuro. Y en el territorio ya se está viendo estos choques de cuánto y cómo cazar, pero ya voy un poco en esta línea. Quisiera un poco decir que yo veo los derechos de la naturaleza en el territorio como más un instrumento para articular su declaratoria propia como instrumento jurídico de Sarayabu mismo y como una protección del territorio de un extractivismo externo, digo, pero para un extractivismo no quiero decir interno, pero para prácticas internas de cuidado de la selva, yo no diría que los derechos de la naturaleza son esa fuente de protección, sino yo le he dado una lectura a la ley que se da ahí como el causa sacha como ley, como la selva, como fuente del derecho, porque ahí no es que no está escrito, no están escritas esas leyes, sino la ley está escrita en prácticas amazónicas, la textualidad está escrita en los ríos, en las montañas, está escrita en una cogobernación territorial entre los diferentes seres de la selva. Este, como se llama, un poco citando a Arturo Escobar, el pluriverso selvático, el causa sacha está formado de seis mundos, el humano, vegetal, mineral, cósmico, espiritual, animal, y todos esos mundos interactúan. Si hay algún efecto en el mundo vegetal, el mundo animal tiene una conexión directamente. Y esa cogobernación territorial hace que esa moralidad no exista solo en el ser humano entre esa fragilidad del bien y el mal, sino moralidades también en los seres de la selva. Y, por ejemplo, cada animal en Sarayacu dice que tiene sus propios curacas, autoridades tradicionales que les guían a los animales, les protegen, hacen que se reúnan. Existe el ser de la selva mazanga, que cuenta todos los animales diariamente. Pero como esta ley que se basa en la relacionalidad, también se basa no solo en estas funciones de una ley, de una ley como selva, de una selva como ley, perdón, sino también en esa concepción de territorio, que no solo es esta ocupación ontológica, sino en estructuras propias de la comunidad, donde entra el rol de la autodeterminación. Tenemos en Sarayacu un desarrollo de autoridades propias que otra vez resignifican esa justicia indígena, pero a través de instituciones propias, como es igual administración, educación, territorio, un gobierno, dirigencia de salud, de familia, de territorio. Entonces, esa ley es la fuente de la ley, pero también ya está canalizada en estructuras propias de territorio, está canalizada en la declaratoria de la selva viviente y en prácticas cotidianas con ese territorio. Este cuidado de la selva también ha sido un proceso de aprendizaje, donde las personas en la comunidad van a cazar y se dan cuenta que tienen que ir más lejos al monte a cazar, que una persona en la chacra ya no encuentra lo que encontraba antes, que hay menos, por ejemplo, palmas de guairuri para hacer las cazas quichua. Debido al crecimiento de la población, ha sido un proceso entender que tienen que dejar cuatro palmitas para que vuelvan a crecer los guairuris y no se destruyan. Entonces, no por esta relación que ya existe ancestralmente con la selva, quiere decir que son prácticas estáticas, sino que van fluyendo. Y otras estrategias desarrolladas, por ejemplo, cambios de la dieta, como comer gallina o también incorporar lentejas o arroz, tener criaderos. Ahora están también trabajando con nuevos proyectos de criaderos de sajinos. Y esto también fue un problema porque el ir a cazar a un sajino significa que un papá va con su niño, entran en la selva, viven ahí en la selva, aprenden a cómo cazarle un sajino, dónde un sajino se esconde, si le gusta el agua. Es toda una práctica que da esa vitalidad de cazarle un sajino que luego se refleja, digamos, en un tambor y en la piel del tambor del sajino donde se transmite esa vitalidad. Y digamos, si un sajino está domesticado en un corral, se pierde toda esa relacionalidad con la selva. Como me dijo Benjur, mi hermano, en la casa donde llegué, me dijo, un sajino domesticado está perpetuado y yo no siento esa relacionalidad con un sajino como si lo hubiera cazado. Entonces, un poco para direccionarles de ahí cómo son las prácticas en territorio. Y además se han dado cuenta que necesitan un monitoreo de los casquirrunas, que son los guardianes, que documentan. Ellos salen, por ejemplo, tres días y van a ciertos linderos o secciones y documentan qué animales hay, qué ven, qué encuentran. Entonces, a través de eso se socializa en la comunidad qué seres van desapareciendo y quién no, un poco para tratar de cuantificar esa casa. Pero es un proceso complejo porque una selva no se puede cuantificar así quieran, pero dependen de la selva. Entonces, hay que cambiar ciertas prácticas que han sido tradicionales. Otro punto importante es el festival de la caza, la ullanza. Antes se realizaba cada tres años donde entran a cazar muchas especies y ha sido muy problemático en la comunidad y ahora sí hace cada dos años. Hay ciertas especies que se han recuperado y han vuelto, como los monos muchines, pero hay ciertas personas que ya no quieren hacer el festival. Entonces, choca también lo tradicional con prácticas de ahora de conservación que son conscientes o inconscientes que tienen que volverse conscientes a pesar de esa relacionalidad existente con la selva. Y un poco vuelvo, también desde el territorio hay esboces que dicen hemos depredado el territorio, hemos cazado más de lo que debemos, pero al mismo tiempo Sarayaco está reconocido como un territorio de vida, uno de los territorios mejores conservados. Entonces, ¿cómo se articulan estos diferentes abordajes de qué y cómo se conserva una selva? Pueblos y comunidades no viven en una lata que es una conserva y está metida en una selva, sino tienen que vivir en esa selva. Muy bien, muchas gracias. Bueno, al hilo de esto le pediría a Viviana que haga una breve conclusión. Sí, muchas gracias Nati. A ver, creo que es un tema en el que hay tanto por decir y yo a veces creo que mi conclusión podría ser muy limitada porque creo que el camino de los derechos de la naturaleza está en construcción. Creo que siempre es importante, siguiendo creo que todo lo que ha hecho Jenny, partir de un enfoque, como suele decirse, intercultural. Es decir, creo que los juristas, y eso lo dice sentencias como la sentencia de los cedros, cuando la Corte Constitucional dice que hay que entender esta relación que existe entre los campesinos y el bosque, y entender también esta idea de que los animales dependen del bosque. Creo que uno de los parámetros o de los estándares que la Corte va a abordar es precisamente la interculturalidad. Lo mismo pasa en el caso de limitar la minería en el pueblo y en las nacionalidades o en el pueblo indígena Sinangoy. Creo que es importante partir de la idea de que el derecho no puede ser lineal y que el derecho no puede ir en un solo sentido porque los saberes y las formas de entender en este país del derecho son diversos. O sea, el hecho de que nosotros hayamos por fin reconocido las prácticas pluralistas y que estemos poco a poco desarrollando el pluralismo jurídico es entender que yo no veo la montaña en la ciudad de la misma forma que quizás la ven en la ruralidad o que un río o un animal no es entendido igual por un pueblo indígena que por un colectivo de animalistas. Y creo que en esta conflictividad natural, porque claro, somos colectivos sociales diversos con ideologías y con sentidos diversos, creo que lo importante es empezar dialogando pero partiendo de un pie de igualdad. Es decir, que el derecho tradicional o el derecho hegemónico, como le llaman, o el derecho formal, el derecho formalmente reconocido, no es mejor y no es más progresista y no es más avanzado y no es más fundamentado que el resto de posiciones y el resto de filosofías. Y no me refiero solamente a la filosofía indígena, es decir, me refiero a otras formas de entender el derecho. Es decir, los animales no son sólo cosas como nos establece el Código Civil y como, por ejemplo, los animales no son cosas, pero al mismo tiempo los ríos no sólo son objetos apropiables y los bosques no sólo son el lugar del que se extraen recursos naturales, sino que efectivamente hay que empezar a pensar en relaciones mucho más solidarias, mucho más empáticas. Y yo creo que esa es la labor, quizás, si yo pudiera dar una conclusión como jurista, quizás, es el hecho de que Pierre Bourdieu, cuando habla de esta necesidad de incidir en el campo jurídico, nos dice que al final del día siempre ha existido esta división entre profanos y profesionales y que es necesario que en este campo de luchas, donde todo el mundo va a querer que su visión del derecho se imponga y que su visión de cómo debe ser entendida la naturaleza y que su posición ideológica de la naturaleza sea entendida. Obviamente los mineros tendrán su posición y los ecologistas tendrán su posición y los pueblos indígenas tendrán su posición, pero creo que lo importante para los juristas es cómo, quizás, de alguna manera, no sé si traducir, pero al menos cómo, quizás, facilitamos esos conocimientos provenientes de saberes importantes como los animalistas o los ecologistas o los pueblos indígenas o los campesinos y cómo los transformamos en planteamientos que puedan volverse jurídicos porque al final seguimos viviendo en un mundo en el que se necesitan normas lastimosamente y normas que en principio sean acatadas, si no por toda la población, por la mayoría. Entonces, ¿cómo llegamos a un consenso de norma? Y creo que eso, que finalmente la labor de los juristas sería siempre interpretar bajo este enfoque intercultural y siempre partiendo de la idea de que quizás lo que nos enseñan en la universidad, que el derecho positivista no necesariamente es la mejor interpretación. Y creo que poco a poco debemos irnos desligando de la idea de que el máximo o el mejor intérprete de la Constitución son los legisladores o son las cortes. Creo que ya de esto se ha hablado durante mucho tiempo, por ejemplo, desde teorías como el constitucionalismo popular, que no necesariamente las cortes deben tener la última palabra y que en realidad, previo a que se emite una sentencia o previo a que se apruebe una ley, se necesita un diálogo sumamente abierto e inclusive desde los diversos sectores de la sociedad y que definitivamente no pueden privar necesariamente los intereses económicos porque hay mucho más allá de eso y que si no partimos de este enfoque del biocentrismo, del ecocentrismo, es decir, de entender que estamos en una relación recíproca y permanente entre ser humano y naturaleza, va a ser muy difícil llegar a tener un verdadero desarrollo de los derechos de la naturaleza o al menos un desarrollo intercultural de los derechos de la naturaleza, que creo que es lo que se necesita en un país como Ecuador que ha reconocido la interculturalidad como uno de sus principios constitucionales. Entonces, creo que el reto obviamente está en todas las ramas del derecho, en la antropología, en la sociología, pero sobre todo en los juristas, que un poco nos despojemos de estos prejuicios de pensar que el derecho formal y que las cortes y el legislador son el camino correcto para entender los derechos de la naturaleza y que hay cosas mucho más antes, es decir, que antes de llegar a una fuente formal del derecho como una constitución o una ley están todas las prácticas instituyentes, todo esto que se conoce como el poder instituyente, como estas fuentes materiales del derecho y todo lo que ocurre antes para que en algún momento determinado se llegue a emitir una ley o una sentencia. Eso te diría, Ana. Bueno, hablar de los derechos de la naturaleza supone grandes desafíos y desde luego nuevas lecturas y reinterpretaciones de nuestra realidad. Les damos las gracias por este diálogo.